Este es el equipo con el que Argentina ganó el Mundial 2022 y tengo 30 segundos para adivinar todos los nombres del equipo. Voy a estar compitiendo contra Pablo y entre los dos, el que consiga el equipo con más media, gana. Una tarjeta que ahora mismo veis el código censurado, pero está valorado en 100€ sin flatpoints. Messi, Julián Álvarez, Dibu, McAllister, Di María jugó... Si puedo nombrar todo el equipo, puedo usar cualquier portero que haya jugado para Argentina. Pero cuantos menos se adivino, peor jugador puedo meter en el equipo. Igual al final no puedo meter a Dibu. Dicho esto, jugó Taliafico, Otamendi jugó, Dibu jugó, creo que ya lo he dicho. Cuti Romero jugó, jugó Enzo Fernández, jugó Depol, McAllister, Enzo Fernández, Taliafico, Dibu, Cuti, Otamendi y Nahuel Molina. ¡Bien! Todo el equipo, todo el equipo y encima en tiempo, bien. Y como veis el equipo lo tengo entero vacío. Y como hemos adivinado, podemos usar un portero de Argentina. Si adivino los 11 jugadores, podemos usar cualquier media. Si adivino 10, máximo un 88. 9, máximo un 85. 8, máximo un 84. Y 7, máximo un 82. Así que Dibu, para adentro. Tenemos portero, pero lo que no he dicho hasta ahora es... Si adivino menos de 7 jugadores, voy a tener que descartar todos los jugadores que he conseguido hasta ese momento y cambiarlos por bronces. Cuidado, cuidado, porque los equipos se van a ir complicando. Y ahora mismo ya tengo el Chelsea de 2021. Yo es que el Chelsea no le he visto nada, pero bueno. Jorginho, jugaba. Kanté, jugaba. Havertz, jugaba. Porque marcó esa final. Y aquí ya, aquí ya me han matado. El tiempo ha pasado y yo seguía pensando. ¡Qué pa! No, jugaba a Mendy. Perfecto, llevamos ya 4. Faltan 3. Vale, Riz James y Apilicueta. Estos dos ya está. Me falta 1 y lo tenemos, pero... Me he quedado sin tiempo. Me he quedado sin tiempo. ¡No, Mason Mount! ¡Me he acordado ya tarde! Nada, no vale, no vale. Como habíamos fallado, teníamos que descartar el portero que llevábamos hasta ahora. Y además, uno de los centrales del Chelsea. Que en este caso es Rudiger. No sé cómo, pero se me olvidó que jugaba en el Chelsea. Bueno, pues los dos primeros descartes ya están por aquí. Enviar plantilla, sí. Ya está, primeros dos descartes. Vamos con el siguiente equipo. Real Madrid 2017. Este es muy fácil. Keylor Navas, Ramos, Marcelo, Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, Cristiano Ronaldo, Benzema. Creo que Gareth Bale no jugó ni esa final ni la del año siguiente. Isco, me falta el central. ¡Uf! El último central, ¿eh? Es que es muy complicado. La de 2016 la juego, Pepe, pero yo qué sé. Así que Rafa Varane, diría yo. ¡Bien! Ahí está. No, no, no. Esta la ha controlado bien. Ya veis, he tenido que meter el peor portero argentino y el peor central de todo el Chelsea. Así que vamos a fichar a Varane porque Sergio Ramos no tiene carta en el juego. Varane. Para adentro. A partir de ahora hay que ir para arriba. Porque es que Pablo no ha fallado ninguna y ahora mismo tiene todo oros en su equipo. Vamos con el siguiente equipo. Manchester City 2023. Estuve en Turquía viendo la final. Esta me la tengo que saber sí o sí. Vamos a empezar desde abajo. Ederson. Akanji. Stones. No, me lo creo. Walker. Rubén Díaz. Rodri Gundogan. Jugó Foden pero no de titular. Kevin Debrin. Haaland. Grilis. Y Bernardo Silva. Creo que sí. ¡Sí! ¡Bien! Todo el equipo. Bien, 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 bien. Si fallaba esta estando en Turquía viendo la final de la Champions era para matarme. También te digo, la del Inter no me acuerdo. Aún así podemos fichar a Walker el mejor lateral derecho de todo el City. Llevamos ya dos buenos en el equipo. Ahora es completarlo todo. Y necesitamos un buen lateral izquierdo. Que el siguiente equipo que nos ponen es España 2010. Este, si no me lo sé yo, es para matarme. Casillas. Piqué. Puyol. Ramos. Capdevila. Iniesta. Xavi. Xavi Alonso. Sergio Busquets. Villa. Y ahora jugó Pedro o jugó Torres. Pedro o Torres. Pedrito yo creo. ¡Sí! Bien, bien. Si fallaba esta, podré fallar en un futuro las siguientes que sean mucho más difíciles. Pero esta no la podía fallar. Lateral izquierdo. Podemos meter un héroe. Uh, es caro Capdevila, eh. 140k. Viene bien. Es buena carta. Así que Capdevila para adentro. Pasamos al medio del campo. A ver qué equipos se vienen. Es que esto se va a complicar muchísimo. Vamos con el siguiente. No, River 2010. Uf. Me vi, me vi, me vi, me vi la final. Eh, Prato marcó. Armani, el portero. No me sé más. Quintero marcó también un golazo. Julián Álvarez. No. Montiel. Sí. Vale, cuatro. Estoy perdido. No quiero volver a reiniciar todo el equipo. Vale, también Palacios estaba en el medio. Vale, Enzo Pérez en el medio que jugó en el Valencia. Quinto. Pinola, el calvo. El calvo. Pinola, Pinola. Me acuerdo, me acuerdo. Y me falta uno. El que marcó el último gol. ¿Cómo se llama? El que marcó el gol a la contra. Ya el solo. No, Casco. 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 No. Me acabo de salvar. Me acabo de salvar por los pelos. No me lo creo de lo que me acabo de salvar. Uf. Tengo por aquí a Enzo Pérez que es lo que vamos a tener que meter. Por suerte no tengo que descartar todo el equipo como ya he hecho antes. También os digo. Para alcanzar la media de Pablo. Y Pablo en este momento tenía un equipo con 69 valoración. 8 puntos más que el nuestro. Obviamente Stenzo Fernández no es el mejor. Vamos con el siguiente. Manchester City 2012. Entiendo que el equipo que gana la Premier. Vale, pues Agüero. Tevez. Balotelli. Ah, Balotelli no. Silva. Silva tampoco. Eh... Johart. Company. Barry. Perfecto. Siguiente. Tabaleta. No sé si ya ha dicho el Kun Agüero. Pero Agüero. Touré. Eh... Complicadísimo. Javi García. Luego, obviamente, el lateral izquierdo francés que era buenísimo en el FIFA. Clichy. No, me faltan dos. Uno. Narri. Y me falta uno, pero... No sé quién es, eh. Ah, tiempo. Nos hemos quedado a uno de adivinar todo el Manchester City. ¿Quién falta? Nastasic. Bueno, yo no tengo ni idea. A este... A este no lo conocía. A este no lo conocía. Y como las normas dictan, si solo adivinamos 10 jugadores, podemos meter un jugador que tenga máximo de media 88. A ver, no puedo meter a Carlitos Tevez, pero el medio tampoco es su posición. Pero justo hay un medio del City que nos viene increíble. Y ese es... Ya, ya, Turé, que vale 900.000 monedas pagamos, pero nos viene increíble para el medio. Siguiente. Media punta. A ver qué equipo me ponen. Siguiente equipo. Barça 2009. El Barça del sextete, creo. Víctor Valdés. Piqué. Puyol. Lateral derecho. Dani Alves. No, no. No. Complicado. Turé en esa época jugaba en el Barça, ¿no? Vale, Turé, Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, Eto. Y Tienry. Me falta uno, pero no tengo ni veo quién es. Más huele a Vidal. No, no voy a fallar la última por esto. Quiero a ese Leo Messi en el equipo. Da igual, tira. Pinto. Pinto no es portero. Cáceres. Zambrota. Silviño. ¡Silviño! ¡Silviño! ¡No! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte con el triple! No me acordaba ya ni que jugaba ese hombre en el Barça. Madre mía. Pensaba que era el Edmilson. Madre mía, pero lo importante es que podemos venir al equipo y de media punta podemos meter a Leo Messi, que es una pena que ya no tengan media 93 como en otros juegos, pero bueno, es media 90, es buena media. Así que ya tenemos media punta y ahora mismo tenemos una plantilla con 69 valoración. Y mientras nosotros seguíamos teniendo 69 media, el equipo de Pablo ya tenía 80. Estaba muy confiado en que iba a ganar. Nah, voy a ganar fácil, facilito. Siguiente. El extremo derecho. Ponerme una selección Francia 2018. Esta no va a ser fácil tampoco, ¿eh? Siete voy a llegar seguro, no voy a tener que descartar. Porque recordad, si acierto menos de siete, tengo que descartar todo el equipo. Y ya aquí hay cosas bastante caras. Vale. Lloris. Umtiti. Varane. Lucas Hernández. Pavard. Pogba. Kanté. Dembélé. No, no, Dembélé no. Griezmann. Mbappé era el extremo derecho. Y Olivier Giroud. Me falta uno. Y aquí es donde me pierdo. Había un... No sé. No se pasa el tiempo. No. No, sí, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Era Matuidi o Tolis. Matuidi. Matuidi. Perfecto. Vamos. Vamos. Descartar todo el equipo me costaría muchísimo. Así que por aquí de extremo derecho podemos meter a Kylian Mbappé. Media 92. Que aunque no de nada de química me da igual. La valoración ha subido a 79. Eso es lo único importante. Pero Pablo seguía sin fallar. Este era el equipo que tenía. Increíble. Una tiene que fallar. Y si falla ahora mismo, pierde todo. Igual que yo. Así que para el extremo izquierdo. Siguiente equipo. Milan 2006. No, no. No tengo ni idea. A ver. Pirlo. Kaká. Pirlo Kaká. Dos. Dida era el portero en esa época. Dida. Perfecto. Estoy perdidísimo. Maldini jugaba en esa época. Creo que no. Maldini. Vale, bien. Entonces, Maldini y Nesta. Jugaron siempre juntos. Cinco y vamos. Me faltan dos. Seedorf puede ser. Perfecto. Uno y salvamos todo el equipo. Uno para salvar. Pero es que quién. Genaro Gattuso. Sí. Perfecto. Perfecto. Y justo se acaba el tiempo. Justo. Menos mal. Vamos. Pensaba que tenía que descartar todo el equipo con Mbappé incluido. Y ya por último. La última posición. Pablo sigue adivinándolo todo. Esto está siendo muy fácil, hombre. Muy fácil. Así que necesitamos que él falle y nosotros adivinemos. El 10 Zidane y me lo quito. Mira, el 17 se le escapa la melena rubia. O sea que entiendo que este es Petit. El alto, el 5, yo diría que tiene que ser Blank. Desailí, el 8. Sé que ahí jugaba... Voy a decir Trezeguet, el 9. Sé que jugaba Lizarazu, pero no sé quién es. Uf, no me queda tiempo. El 6. Venga, el 6 que está bajo Lizarazu. No, he estado muy cerca, tío. Casi. En este momento está toda la presión con nosotros. Podemos ganar esto. Pero si fallo, no habrá valido para nada llegar hasta aquí. Tendré que descartar todo el equipo. Vale, el equipo es Brasil 2002. No, yo en 2002 no veía fútbol. Aún así, va, a ver. Nazario y Ronaldinho, seguro. Esos son dos. Edmilson también. Y Lucio yo creo que también. Dida también era el portero, ¿no? Quinto. No, Dida no es. Cuatro. Pero es que yo ya aquí me he perdido. Kaká. No. Estoy perdido. Rivaldo quizá jugaba en esa época. Cinco. Dos más. Defensas del juego. Lucio ya lo he dicho. Roberto Carlos. Sí. ¿Quién más hay? ¿Qué brasileño hay? ¿Sócrates? No. Cafú. Cafú. ¡Siete! ¡Siete! El FIFA sirve para algo. Y este es el equipo final que hemos conseguido. Hemos ganado a Pablo porque Pablo ha fallado la última pregunta. Hemos completado este equipazo. Hemos aprendido un poco de fútbol. Y nada. Si os ha gustado el vídeo, os dejo el último que he subido por aquí de cada victoria. Creo que os va a gustar. Así que yo le he dado una oportunidad si fuese vosotros.